El siguiente programa es para todos. Bienvenidos a Cita con el Deporte, un programa que busca brindarles toda la información deportiva del municipio. Iniciamos contándoles que esta semana se llevó a cabo la fase municipal de los Juegos Intercolegiados para conocer a esos jugadores y también a los equipos que nos estarán representando en la fase zonal de la subregión de estos Juegos que se realizará en el mes de julio en nuestro municipio. A continuación un informe de los clasificados. Más de 80 deportistas andinos clasificaron al zonal subregional de los Juegos Intercolegiados que se disputará del 18 al 22 de julio en Andes. El equipo que clasificó en Mini Fuxal fue el de la institución educativa Taparto, mientras que en Fuxala, en la rama masculina, el equipo de la institución educativa La Carbonera derrotó a los demás coronándose como el campeón. Por su parte, en la rama femenina categoría A, las niñas de la institución educativa Juan de Dios Uribe lograron la clasificación. Asimismo, pero esta vez en fútbol de salón, las niñas de la institución educativa Juan de Dios Uribe ganaron todos los encuentros deportivos y en la rama masculina de este mismo deporte, los deportistas de la institución educativa Santa Rita lograron ganar en los intercolegiados fase municipal. El fútbol también tuvo su disputa. En la categoría prejuvenil, rama masculina, los niños de la institución educativa María Auxiliadora fueron los ganadores, mientras que en la juvenil, los deportistas de la institución educativa Juan de Dios Uribe fueron los clasificados a estos zonales. El baloncesto, por su parte, cuenta con varios equipos para el zonal. En la rama femenina categoría prejuvenil, las niñas de la institución educativa María Auxiliadora ganaron, mientras que en la juvenil, las deportistas de la institución educativa San Juan de los Andes fueron las clasificadas. Asimismo, pero en la rama masculina, los deportistas de la institución educativa María Auxiliadora ganaron en la categoría prejuvenil, y en la juvenil, los niños de la institución educativa San Juan de los Andes fueron los clasificados. Por su parte, el voleibol fue un deporte que también sobresalió con cuatro equipos clasificados. En la rama femenina categoría prejuvenil, las niñas de la institución educativa San Juan de los Andes fueron las ganadoras, mientras que en la categoría juvenil, las deportistas de la institución educativa Marco Fidel Suárez lograron la clasificación. Por su parte, en la rama masculina de la categoría prejuvenil, los niños de la institución educativa San Juan de los Andes fueron los ganadores, y en la categoría juvenil, los deportistas de la institución educativa Marco Fidel Suárez lograron la clasificación. Estos son los equipos que nos representarán en el zona al que se aproxima. Felicitaciones. Alrededor de 1.200 deportistas participaron de esta fase municipal y tan solo 80 de ellos lograron pasar al zonal. Entre ellos, los dos equipos de la institución educativa Juan de Dios Uribe, en la rama femenina de fútbol de salón y fútbol sala. La verdad, nosotras la mayoría de veces, la mayoría de años, siempre ganamos. Entonces, eso es una celebración muy grande, ya que, pues, somos como las únicas, porque el día de microfútbol ya no pasa nadie más. Entonces, eso se siente muy bien. Jugamos contra el Marco Fidel, Santa Inés y Santa Rita, que era la final hoy. Esto es la fase municipal, que es sacar los campeones de cada deporte para que representen a Andes en los Juegos Intercolegiados en la fase regional, que va a ser aquí en Andes, del 18 al 22 de julio. Toda por edades, hay un reglamento ya establecido por Coldeportes Nacional, categoría mini, prejuvenil y juvenil. Y, de acuerdo a los números de participantes, se hace un sorteo con todos los delegados de los colegios. Y, como queden encabezados, se hace una programación, se socializa con todos, se buscan las fechas para hacer la fase. Y fue así como en dos semanas hicimos este hermoso evento deportivo. Muy bien, porque ganamos, nos sentimos alegres. Hicimos goles y, bueno, lo que no me gustó fue que estaban muy mulas. El entrenador de nosotros es Julián. Nosotros venimos los martes y los jueves, de 7 o de 6 a 8, me parece. Y primero trotamos, calentamos, de ahí jugamos partidos entre nosotras mismas, aprendemos a sacar, a tocar. Pues las expectativas que tenemos es como ganar. Lo importante es ganar para poder pasar los Juegos Departamentales. Tenemos buen equipo de micro y que vamos a ganarles a todos esos equipos que vienen. ¡Vamos! 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 a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más información deportiva aquí en Cita con el Deporte. Nuestros comerciales tienen una duración de 30 segundos con locución, texto, imágenes en movimiento de su negocio, logotipo, jingle y musicalización. Además tiene seis emisiones diarias de lunes a domingo incluyendo los días festivos. Todo esto por solo 250 mil pesos al mes y si pauta más de tres meses paga solamente 200 mil pesos la mensualidad. Gracias por apoyar lo comunitario y lo local. Aupan, la televisión de los andinos. Mi nombre es Diego Mauricio Toro, es jugador de Atlético Nacional. Los invito para que no se pierdan todos los lunes a las 7 y 5 Cita con el Deporte por Aupan en la TV de los Andinos. Aupan, la televisión de los andinos. Nuestros clasificados tienen una duración de 15 segundos, logotipo y o fotografía de su negocio, locución, texto y musicalización. Son seis emisiones diarias de lunes a domingo. Elija esta opción e invierta en su negocio 150 mil pesos al mes y si pauta tres meses o más solamente paga 130 mil pesos. Gracias por apoyar lo comunitario y lo local. Junio es el mes del padre y como si fuera poco iniciará el Mundial Rusia 2018 y Aupan tiene para los andinos un descuento del 50% en la afiliación del servicio de televisión. Además, si conoces a alguien que tenga una deuda con nosotros, dile que por este mes no se le cobrará el valor de la activación. Sí, solo deben cancelar lo que adeudan y tendrán el servicio activo. Andinos, en Aupan también somos Rusia 2018. Nuestro patrocinio de programa incluye una pieza gráfica con duración de 10 segundos ubicada al inicio y al final de cada programa. Además, tiene el logotipo de su marca, locución y musicalización. Todo esto con una emisión original y tres reemisiones semanales. El valor de la inversión, solamente 250 mil pesos mensuales en su negocio. Gracias por apoyar a lo comunitario y a lo local. Aupan, la televisión de los andinos. En Aupan resaltamos la identidad del pueblo andino y sobre todo nuestra gente. Esa, que con sus labores cotidianas forma parte de la cultura que hace reconocer la capital comercial del suroeste antioqueño. Todos los lunes a las 6 y 10 de la tarde no se pierda nuestra gente. Aupan, la televisión de los andinos. En Archivo tenemos más de 26 años de historia audiovisual de nuestro municipio. Acompáñenme todos los martes a las 8 y 10 de la noche para que juntos recordemos esos momentos y personajes. No lo olviden, en Archivo por Aupan, la televisión de los andinos. Los equipos de la rama masculina de la institución educativa La Carbonera y Santa Rita nos estarán representando en fútbol sala y fútbol de salón en el tonal que se aproxima. Ellos tuvieron que enfrentarse a equipos del área urbana y rural para lograr coronarse como nuestros representantes. Muy felices por haber ganado este sazonalcito desde la intercambio de la institución educativa. Los colegiados y gracias a Dios metí dos goles. El otro equipo fue muy fuerte pero nosotros no supimos defender de ellos. Los entrenamientos eran así duritos a veces. El profesor nos ponía a practicar técnicas, chutar al arco de definición, físico. No, 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 no. Entrenamientos muy duros. Cada día entrenábamos y por eso logramos estar campeones. La preparación... pues con ayuda de la todo el equipo, queríamos salir adelante y representar a Andes. Al principio me sentí asustado y ya más adelante ya normal. Que ayuda a que las personas hagan deporte y ya que se sientan felices por haber quedado campeones en algún torneo. ¡Gracias! ¡Gracias! El tenis de mesa también tuvo su participación en estos intercolegiados. Pues tras cada encuentro se fue conociendo a los que nos representarán en el zonal en el mes de julio. Cabe resaltar que participaron ambas ramas, femenino y masculino. Se vino adelantando un proceso desde el mes de enero con las instituciones rurales y urbanas de nuestro municipio. Y para este evento, días anteriores se hicieron etapas clasificatorias donde las instituciones trajeron lo mejor de cada colegio. Se jugó la semifinal y final en todas las categorías donde ya se colocaron los primeros puestos, los cuales nos van a representar dignamente en los juegos intercolegiados y escolares. Los rivales estuvieron muy duros. Para mí es una alegría, porque no, porque estoy saliendo adelante como siempre lo he querido ser. Participaron en las categorías preinfantil, masculino y femenino, infantil en las mismas ramas, prejuvenil y juvenil, que son los que tenemos en la plataforma de los juegos super atentos colegiados para este año. Los rivales muy duros y me sentí súper bien. Al fin y al cabo gané con cada una de las niñas que me tocó y muy orgullosa de ganar. En cada categoría clasifican los tres mejores. Pero jugaron más de 150 niños de todas las instituciones, donde por intermedio de nuestros rectores y docentes de educación física se viene adelantando el proceso de iniciación en el tenis de mesa. Yo me siento muy bien. Es una experiencia muy bonita. Los rivales no hay que subestimarlos. Algunos saben jugar mucho, otros no mucho, pero ahí se puede ir aprendiendo. Hay muchos nervios, pero hay que dar lo mejor que todo y entrenar mucho más, como nos lo ha dicho el profesor Barco. Los grandes cada día más están subiendo. Ya para el sureste ya son de respeto, porque siempre era hurrado, donde hay un nivel de juego, de diversión en el tenis de mesa, de más de siete años. Nosotros llevamos dos años con ayuda de la institución educativa, la Secretaría de Educación y la Alcaldía Municipal. La competencia estuvo un poco difícil. Yo diría que los competidores deberían de esforzarse más por lo que hacen, porque ellos estuvieron un poco desconcentrados, se ofuscaban mucho. y la ofuscación no los dejaba hacer sus puntos. Televidentes, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más información deportiva, aquí en cita con el deporte. Nuestro patrocinio de sección en UNS El Informativo incluye una pieza gráfica cuya duración es de cinco segundos ubicada al inicio de la sección. Tiene el logotipo de su marca, locución y musicalización, con una emisión original y tres reemisiones semanales. Esta inversión en su negocio es de sólo 200 mil pesos mensuales. Gracias por apoyar lo comunitario y lo local. Mi nombre es Dayron Giraldo, soy entrenador de la Universidad Nacional, entrenador de la Fundación Universitaria Mariacano, asistente técnico de la Selección Antioquia y los invito para que vean cita con el deporte en Aupan, la televisión de los andinos. Nuestro patrocinio de programa incluye una pieza gráfica con duración de diez segundos ubicada al inicio y al final de cada programa. Además tiene el logotipo de su marca, locución y musicalización. Todo esto con una emisión original y tres reemisiones semanales. El valor de la inversión, solamente 250 mil pesos mensuales en su negocio. Gracias por apoyar a lo comunitario y a lo local. Aupan, la televisión de los andinos. Junio es el mes del padre y como si fuera poco iniciará el Mundial Rusia 2018 y Aupan tiene para los andinos un descuento del 50% en la afiliación del servicio de televisión. Además, si conoces a alguien que tenga una deuda con nosotros, dile que por este mes no se le cobrará el valor de la activación. Sí, solo deben cancelar lo que adeudan y tendrán el servicio activo. Andinos, en Aupan también somos Rusia 2018. Aupan, la televisión de los andinos. Aupan le apuesta a los géneros narrativos y nuestra gente es uno de ellos. No se pierda este espacio en el que a través de crónicas resaltamos un poco la historia de estas personas que hacen parte de la cotidianidad andina. Nuestra gente, todos los lunes a las 6 y 10 de la tarde. Aupan, la televisión de los andinos. En Archivo tenemos más de 26 años de historia audiovisual de nuestro municipio. Acompáñenme todos los martes a las 8 y 10 de la noche para que juntos recordemos esos momentos y personajes. No lo olviden, en Archivo por Aupan, la televisión de los andinos. 41 empleados públicos de nuestro municipio viajaron a Betulia para competir en la séptima versión de los Juegos Administrativos. Ellos compitieron en 8 disciplinas deportivas en las cuales lograron quedar campeones en 4 de ellas. No fue muy bien. En este caso, el equipo baloncesto masculino fue campeón. Ganamos todos los partidos y fue un equipo muy destacado, pues que el avance es... Son jugadores que juegan en la elección. Mucha disciplina y con mucho orden se ganó este título allá en Betulia para entidades públicas de todo el sur de este entioqueño. La competencia fue muy bonita. Muchos jugadores, se hizo muchos amigos. Y logramos acarrear el triunfo en Villara tres bandas. Había que de campeón. Y el nivel, el nivel sí estaba, pues, medio, nivel medio. Yo desde que llegué ya sabía que iba a quedar campeón. Fue muy agradable haber participado en ese evento con compañeros de los demás municipios en la parte administrativa. Fue una experiencia bonita. Conocimos que el nivel fue muy bueno. La competencia fue una competencia sana, donde íbamos a divertirnos, donde íbamos a conocer a las demás personas. Y parcheamos lo que más nos gusta, que es el tenis de mesa. Los participantes éramos 14. Jugué con Jericó. Jugué con Santa Bárbara. Jugué con nueve estañas. Jugué dos veces. Y ya con el jugué de la final, que también era de estañas. Fue una competencia deportiva. Fue un conversatorio donde todos transmitíamos esas experiencias de antaño, del presente, del pasado en el tenis de mesa. объronegó 6. Jugué do sábado. Adiós. Adiós. Y las noticias deportivas no acaban, a continuación conozca todos los eventos deportivos que se estarán realizando en Andes durante esta semana Para que se agenden y separen su cita con el deporte En el estadio JJ Galeano el fútbol 8 empresarial cada día avanza más Esta semana los del parqueadero se enfrentarán al equipo de Natu Café a las 6 y media de la tarde, el miércoles 13 de junio Asimismo lo harán los de Delos Andes, Cooperativa y Fulogar a las 7 y 40 Mientras que un poco más tarde lo harán los de Cotransandina contra el equipo de la Cooperativa San Juan a las 8 y 50 de la noche Ya para el viernes 15 de junio la Cooperativa Los Dólares se enfrentan al equipo de la camisería Carolo a las 6 y media de la tarde De igual manera el equipo de Santa Rita jugará contra el parqueadero Catío a las 7 y 40 Mientras que a las 8 y 50 de la noche Asumitura recibe al supermercado familiar Los equipos del Interbarrios de fútbol también tendrán su disputa esta semana Pues el jueves 14 de junio la Cooperativa San Juan jugará contra Celutel a las 6 y 45 de la tarde Y a las 8 y media de la noche San Bartolo contra Nuevo Gar De igual manera esta semana en el torneo de microfútbol empresarial El equipo de La Capilla se enfrenta al equipo de la Cooperativa San Juan El sábado 16 de junio a las 7 de la noche en el Coliseo Pedro Antonio Restrepo Escobar Este mismo día el equipo de la administración competirá contra los del Magisterio a las 7 y 50 Mientras que a las 8 y 40 de la noche Surtimax recibe a los deportistas de la Cooperativa San Juan De igual manera Batallón recibe al equipo de Los Cafeteros a las 9 y media de la noche Por otra parte el Interbarrios de fútbol de salón que se está realizando en la placa polideportiva del barrio Corif Se encuentra en su primera fase El martes 12 de junio el equipo Chelsea se enfrenta a los coteros a las 6 y 10 de la tarde Asimismo el equipo de San Bartolo jugará contra Funeraria La Esperanza a las 7 de la noche Mientras que a las 7 y 50 Jardín recibe a suroeste fútbol club Después Biodental se enfrenta a los del INPEC a las 8 y 40 Y a las 9 y media el equipo femenino de La Solita jugará contra las Star en un encuentro muy reñido Ya para el miércoles 13 de junio Boca Juniors se enfrenta al equipo del Batallón a las 6 y 10 de la tarde De igual manera el equipo de La Solita jugará contra Celutel a las 7 de la noche Mientras que a las 8 y 40 Santa Rita recibe al supermercado Surtimax Y a las 9 y media gana contra Celusofi Y este torneo no acaba pues el jueves 14 de junio los de Águila Roja jugarán contra Palestina a las 6 y 10 de la tarde Mientras que a las 7 de la noche La Manguita jugará contra la Gotera De igual manera pero un poco más tarde El Túnel jugará contra la Trilladora a las 8 y 40 Y a las 9 y media de la noche el equipo femenino de Pasco Gama se enfrenta a las Sport Hasta aquí esta cita con el deporte Recuerden que dentro de 8 días tengo más información deportiva para compartir con todos ustedes La cita es a las 7 y 5 de la noche por Aupan, la televisión de los andinos Hasta pronto Aupan, la televisión de los andinos